Ok, grabando con la camarita y después haciendo un interrumpo el podcast y voy a compartir el video después. Y, ¿qué tengo? Ah, Lancero Placero compartió un video en YouTube. Sergio dijo, ¡Horroros preparables! Los invas y escuchar en la misma pestaña del navegador así que dejas de escuchar la melodiosa dos de Félix. No tan melodiosa, hoy me siento... ¡Ay! Hoy tendré tos. YouTube dice, Sergio, la rueda del mouse también tiene un evento click. Puedes hacer click con la rueda sobre un vaso y le hago la nueva pestaña. Las pestañas de los navegadores puedes cerrarlas haciendo el mismo tipo de click sobre la pestaña. Ya le presté atención al chat y dejé de ver el baile que, la verdad, tampoco es que esté muy espectacular. Es más por la representatividad de la etnia que porque el baile sea, en verdad, muy bonito. Es más porque estas niñas que están bailando aquí en medio de la calle en Bogotá, en el frío de la ciudad, en medio de las montañas, vienen desde el desierto de La Guajira. Desierto siempre caluroso de La Guajira. Bueno, eso es todo. Colgaré, primero colgo el video.